Acá sí. Vean donde este señor le pone el rayo a las personas y las personas no entienden que esto mata los neuronas. Ya lo dijo el doctor. Esto lo voy a echar a Jorge para que la autoridad competente vea. Es un supermercado, están quebrantando nuestros derechos humanos, lo dice la Constitución. Porque mata las neuronas. Es malo. Sí, es malo, mata las neuronas. Ya lo dijo los doctores. No, mi primo es doctor y me lo dijo. Eso mata las neuronas. Hasta los niños se los están poniendo. Y la pregunta que todos nos hacemos. ¿Es cierto que los termómetros infrarrojos pueden generar daños neurológicos o de la vista? Varias publicaciones en internet han indicado que estos termostatos causan daños de vista, neurológicos e incluso cáncer cerebral. Pero de acuerdo con el manual del termómetro infrarrojo de un fabricante, los termostatos digitales con forma de pistola funcionan con un sensor infrarrojo que mide la temperatura corporal y no emite energía. Es decir, contrario a lo que aseguran las publicaciones virales, no producen radiación, sino que son receptores de señales externas. En resumen, no hay ninguna evidencia científica por los supuestos daños de los termómetros infrarrojos anteriormente mencionados. Vean donde este señor le pone el rayo a las personas y las personas no entienden que esto mata las neuronas. Ya lo dijo el doctor, esto lo voy a echar a Jorge, para que la autoridad competente vea. Es un supermercado, están quebrantando nuestros derechos, nuestros derechos humanos, lo dice la Constitución. No sé, no sé, no sé, no sé. Es un supermercado, está que es un supermercado, ...y los armados para salir adelante. ¿Por qué le pide que no dé una dejez que le pongan uno a la temperatura? Porque mata las neuronas. Un placer. ¿Es malo? Sí, es muy malo. Mata las neuronas. Ya lo dijeron los doctores. No, y mi primo es doctor y me lo dijo. Eso mata las neuronas. Hasta los niños se los están poniendo.